Ey cuánto van llegas? 21 Acá? Abote me Modeisuc has bulun Abote 알고me tomar su foto ¡Ah! ¿Aquí? Claro, no. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ah, ya! ¿Aguagón, no? Gracias. 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 Laneo∞ Si, y la pate sigue tomando mira esta es negro que llega que es por viernes ah Ya está el asombro para eso no? un dedo es chato con angelito ahí es tío que arreglaba peque peque te digo listo que llamas tío como ves la madre ni ahí como ves todo es mujer ahí pues como ves todo eso de 10 como ves todo eso de 10 como ves todo eso de 10 la de la monte está en cancha de escondido una vez de la melisa no es muy bueno con la mua 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 y su hermano que trabaja ahí no 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 Esa ni la benita te grita no?